La Diputación Provincial de Albacete ha presentado otro despido colectivo. En este caso se trata de nueve de los 18 trabajadores que conforman el Consorcio de Consumo en el Organismo Provincial. Datos que se conocían a través del Grupo Socialista La Diputación, grupo que insiste en que el servicio de consumo se presta a los municipios más pequeños y que con la reducción en la mitad de su plantilla perderá calidad y eficiencia. Además, los socialistas aseguran que estos despidos radican en la deuda que la Junta de Comunidades tiene con la institución provincial en este área unos 340.000 euros y la intención del Gobierno regional en dejar de colaborar en el Consorcio de Consumo el próximo año. Al coste de esta última oleada de despidos hay que sumar los de los técnicos del ITAP y los bomberos del SEPEI, despidos que van a costar a la Diputación en torno a un millón de euros.